La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional informa el apresamiento de un individuo quien era buscado por éste presuntamente haber causado las heridas de arma de fuego que posteriormente causaron la muerte de una ciudadana. Un lamentable hecho ocurrido el pasado 29 de agosto del año 2021 en este municipio de San Francisco de Maturiza. El detenido responde al nombre de Luis Gustavo Grullón de Aza, alias Nini o Nini, quien posee en su contra la orden de arresto número 00825-2021 por el hecho de, en compañía de los nombrados César Junior García Villar y Stanley Miguel Severino Germán, alias El Pachá, haber provocado las heridas por arma de fuego que ocasionaron la muerte de la ciudadana Soribania Rosario Alejo, de 27 años, y donde resultó herido el ciudadano Adenis Ismael Acosta Díaz, un confuso y lamentable hecho registrado en la calle Ingeniero Guzmán Abreu, casi esquina libertad de esta ciudad en la referida fecha. Por este hecho, los nombrados García Villar y Severino Germán, alias El Pachá, fueron sometidos a la justicia en fechas del 4 de noviembre del 2021 y 10 de octubre del 2022, respectivamente. Mientras que el nombrado Grullón de Aza, alias Nini o Nini, fue apresado la madrugada del pasado martes 20 del mes de impulso y será puesto a disposición del Ministerio Público para que responda por los hechos que se han hecho. Gracias por ver el video.